...de Nación de Origen te va a echar un culín porque seguramente que tienes la garganta seca, así que Rafa... ...de Asturias de mis lagares, tienes tu piedad por siempre, en todos estos lugares... ...tengo a tomar un culete, tengo a tocar el tambor, a que se oiga la laiga para mayor esplendor... ...para mayor esplendor, si la debemos vencer y si canta un ruiseñor... ...un culinar que ven... ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Se aproveche! ¡Llegan abiertos los estados! ¡Fusión! ¡Gracias! ¡Fusión! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.